Empecé haciendo cositas chicas con alambres y de a poquito fui aumentando el tamaño de las cosas y de los materiales hasta que tuve la necesidad de soldar. Y mi pareja regla maquinaria agrícola, mi suegro junta chatarra, así que fusioné esas dos cosas y como pude aprendí a soldar. Y bueno, hoy por hoy hago esculturas y trabajo en general de herrería, sobre todo artística, y bueno, por ahí me echo un poquito con la maquinaria agrícola cuando hay que hacer alguna cosa que me dé el físico, sobre todo, porque es todo grande, todo pesado. Pero bueno, algún piso de mixer, las marcas para los animales, varias cosas. Y después, bueno, con la chatarra en sí hago esculturas, como te decía, y todo lo que sea referido a la herrería artística. Mucha gente acá, puntualmente en Pelegrini, ya me conoce, entonces directamente me buscan para hacer trabajos. Hace poco tiempo alquilé un local con la idea de armar un taller de arte, porque no solamente trabajo en la herrería, sino un montón de materiales, sobre todo el reciclado siempre, basándome en el reciclado. Para mí ya es natural, lo hago hace prácticamente 8 o 9 años a esto. Por ahí a la gente todavía, algunas personas, sobre todo a la gente del campo, les resulta medio raro, pero bueno, quedan pocos, al menos acá quedan pocos. Porque era muy chiquita cuando empecé en mi casa, con las cajitas de fósforos que sobraban, con cualquier material, los potes de shampoo, no sé, tenía una silla, que pobre silla, no sé la cantidad de manos de pintura que habrá tenido, porque siempre le hacía algo diferente. Después también por una cuestión económica, porque es muchísimo más económico, por ejemplo en el caso de la herrería, que es lo que hago ahora, es muchísimo más económico comprar chapa, sí, comprar chapa usada, que una chapa nueva, que los valores están por las nubes, están súper caros los valores de todo lo que es de herrería. Siempre, siempre digo que absolutamente todo se puede reciclar, es más, por ahí parezco hasta una linchera, porque la gente, en vez de tirar las cosas, antes me llame, che, ¿te sirve tal cosa? Sí, traiga, no, me parece genial, todos deberíamos reciclar todo el tiempo, todo lo que se pudiera, y aparte darle una segunda oportunidad a los materiales, ¿no? ¡Gracias!